Odioación de conocimientos Muy bien amigos demos un giro a la ¿hmm? ¡¡¡LOS PAJASIOSOS gewoon!? Lo puedes hablar ¡House of Mouse! ¡House of Mouse! ¡House of Mouse! ¡House of Mouse! Ahora que la House of Mouse es nuestra, las cosas eran un pelín diferentes. ¡Muy bien, tiafán! ¡Ya te has divertido! ¡Ahora voy a...! Buen intento, Mickey, pero... os vais a llevar un susto de verdad. ¡Uhwrrrrr! ¿Tienes Grito de Batalla? ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Indirable, como el de Ultimarte! Finish him! Bum y Wings Fatality ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Mira! Puente grande y sólido ¡Donde hay puentes hay PINOS! ¡Con de lejos! ¡Sí! ¡Lalalalalalalalala! ¡Ahora! ¡No me parece muy buena idea! ¿Por qué no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya hemos caminado por ¡Más de ocho mil! ¡Minutos! ¡Tengo hambre! ¿Ya oliste eso? ¿Fuiste tú? ¿Escuchaste un S? ¿Acaso? ¡No! ¡Entonces tiene que ser! ¡Pagaré! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡No! ¿Tienen mucho así? ¡Ah, tastyОurlaba! ¡Prima, State, Beard! Más de ocho... 4! 3! 2! 1! ¡Bien! Lo que nos faltaba perereere Oh, pobres pequeños ¿ Por qué no vienen acá cada Nemo de algo? Tengo internet saset AU ¡Ow! ¡Ow! ¡Ow!